¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal de Jury Clay con Saint Seiya ¡Caballeros de Atenea! Bienvenidos una vez más al Santuario, digo, a la Saga de Asgard A la Saga de Asgard Congelando nuestros traseros Vamos a un tiro de bajamento, gracias Nos quedamos en la batalla contra... ¡Alberich! Ese tío es un desgraciado, en serio Se separaron y fueron hacia el templo de Valhalla Al atravesar un inquietante bosque, Seiya sintió cerca el cosmos de Marin Mientras ella vagaba en busca de Marin Sí, la noestra es ella Alberich de Megres Delta ¿Como dice en el WC? ¿Qué hiciste con Marin? No me acuerdo ¿Marín? Hablas de la mujer de la que me hice cargo ¿Qué? Es verdad, esto no me acordaba Sí, la metió una amatista ¡Marín! ¡Alberich! ¡Déjala ir! Nos has causado muchos problemas Pero eso se acabó Ese cristal púrpura posee una magia que absorbe la energía vital de las personas Será interesante descubrir cuánto tiempo es capaz de aguantar Marin ¡Marín! ¡Te sacaré de ahí en cuanto pueda! ¡Aguanta! Me recordó a... Al malo de Saldir el Sol Que lo mete en la planta esa Que le quiere chupar la energía ¡Ah, claro! ¡Marín quedará atrapada ahí hasta que también fallezca! ¿Cómo? Si de verdad quieres salvarla Arrodíllate y júrame lealtad ¡Ah, este tío era un desgraciado! ¡También puedes darme el desafío de Odín de Thor! ¡Sé que lo tienes! Este personaje es uno de los más desgraciados de la historia Vean, te voy a dar una cosa Una hostia en los morros, eso sí te lo puedo dar ¡Esto es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Imbécil! ¡No saldrás vivo de aquí! ¡Y me insulta! ¡A luchar! ¿Ves? ¿Quieres ver morir a Marin? ¡Anda ya! ¡Marín! ¡No! ¡Uy! ¡Ya ha sido más arreglado eso de mi parte! ¡Marín! ¡No! 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 Para quienes nos sintonizan en este último vídeo ¡Ja! Mientras Clay apaliza a Alverich ¿Quién les contará un poco acerca del juego? ¡No olvídate de mí! ¡Este es Senseiya Soul Soul! ¡Es el perdón! ¡Es el anime! ¡Senseiya Soul Soul! ¡O el alma de soldado! ¡No! ¡Es uno de los últimos juegos de Senseiya que salió! ¡Pero oye! ¡Lo apalizaste antes de terminar la explicación! ¿Qué pasó Clay? ¡Este es el auténtico poder! ¡Una S! ¡Una S de suprema diosa del videojuego! ¡Ostras! ¡Tiene un poco elevado el... ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Vaya, vaya! ¡Un caballero de Athena! ¡Permitirá que muera una de sus aliadas! ¡Ja, ja ja! ¡Silencio! ¡Si quieres seguir respirando! ¡Te sugiero que dejes salir a Marin! ¡Ara viene así, mi amor! ¡La culpa es de tu propia estupidez! ¡Esto no habría pasado si hubieras hecho lo que te pedí! ¡La energía vital de Marin empezó a ser absorbida! Me gusta el detalle de que Replamezcan a Amatita Y cuando ¿Lo ves? Si, ya cayó como un estúpido Al lado de Marin Con el anillo de los nivelungos En el dedo de Lady Hilda Tiene poder suficiente Para gobernar el mundo Este si sabía que pasaba algo raro Si reúno los siete desafíos De Odín Conseguiré tener la espada de Balmung Un poder para acabar Con el mal de Lady Hilda Con la espada de Balmung En mis manos El mundo será mío Ya ven por qué este personaje Es tan desagradable Oh, está cierto Que percibe yoga también Si muero Lo único que sacarás De esos cristales púrpura Serán los huesos Consumidos De tus amigos ¿Qué? ¿Qué dices? Solo mi poder Puede liberarlos Arrodíllate ante mí Es súper desagradable Este tío Pero es uno de los pocos guerreros En toda la historia Se enseña que Que tiene O sea Con malicia propia Un plan bestial Para cubrirse De un trasero Este tío Insultando a todo el mundo Pero esto qué La lucha Venga Seiya y Karin morirán Si me das el salido De Odin De Hages Y de curas leagrán Los dejaré libres No hablas en serio Y el tío es muy Muy manipulador Si Venga ayuda El bend de humo Bueno bend de humo no Porque en teoría La técnica que está haciendo Le iba a asegurar la victoria No pero digo Que le estáis en un plan Si 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 Dame el partido Yo después le voy a pedir Si 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 Jura me la voy a pedir Ah no Eso no lo iba a Un fin Ni de broma Pero si Que es maloso Y quiere La beneficio Que Lo tenga A nivel 1 Por supuesto ¡Oh! ¡Fuego! ¡Reya Marte! Tómate a una tumba A ti también Tío Yo gano Con la furia Del frío Con la furia Del frío Con la furia Del frío Caballero de Atena Es invencible Eso es ser supremo No Eso es ser supremo Clay También pero yo se me Así Por ninguna razón Te eliminaré con una técnica especial De la casa de Alverich Unidad de la naturaleza ¿Este era de la realeza o algo así? Sí Él era Él era parte de la realeza No 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 Ah 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 Yoga Caballero del cisne Creo que tenía no sé cuántos Ancestero Alverich Otro más para la colección El escudo del trago fue útil En la animática de la pelea No lleva ese escudo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo hemos luchado con él? Aldrich Treciado se enfrentó a tu maestro En una ocasión Hace 243 años Aquel día mi ancestro fue derrotado Pero hoy lograré la victoria en su nombre Anda ya Eso ya lo veremos Y esto es una de las pocas peleas en el juego donde hay tres combates ¡Uh! ¡Me toca! Sí, sí, te toca de vuelta Me toca de vuelta Para aplastarte Para aplastarte No saldrás vivo de aquí Insultemos a uno nomás Otra vez Te faltan líneas, cariño Amigo, amigo, claimed Siempre me moló mucho que la espada fuera de Amatista, la cruzada del Teo. Diviértase con Silio, ¿ha dicho? Porque estaba invocando el poder de Amatista, ¿ves? Estaba invocando el poder de Amatista. El poder de mis técnicas no sirve si no siento su presencia. Tendré que hacerlo salir de nuevo. ¡Ah, de cual dragón! ¡Serio! ¡Odió a Tenerife! ¡Acaban de morir! ¿Qué? ¡Sella! ¡Nanana! ¡Toma eso! ¡Venga, Cleary! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Y ahora! ¡Lo que os! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Jajajaja! Lo pillaste en la carrera. ¡Nooooo! ¡Nooo! ¡Noo! ¡Nooo! 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 ¡Ayayayay! ¿Cleary va a perder después de tanto esfuerzo? Pero que cojones Me va a matar Que me va a matar Me va a matar Me va a matar Chavala Chavala Estoy, estoy flipando Chavala Tenías que darle a este botón para hacer tu podercito Chavala No te rindas No te rindas Cumpliré con mi deber de caballero Sí, cumpliremos Tú y yo No mola No mola Tengo que defender a Saori Amatista se llama Wow También está fuerte el desgraciado, eh Yo no sé, tío Tú también tienes un regalito Se llama pañiza Se llama venganza Nada, nada, espíritu de la naturaleza Ven a todo No duraré mucho No te rindas Venga Segundo por los árboles No tendrás nada que temer de nadie ¿Qué? Este maldito Este maldito Así se pega ¿Sabes por qué he perdido? Porque me he dejado ganar Y con una S de supremo Tío, ¿tú crees que le importa? ¿Intentas jugar esa carta? Eso ya lo sabía El más listo, eh Sí, el más listo Y el más gilipollas ¿Qué es el conseguir La pata de Palin Y gobernar Ese mundo En lugar de Lady Hilda ¿Ve? ¿En qué haría todo el poder? Se supone que debes protegerla ¡No matarla! De hecho hay una escena En el anime Súper graciosa Corre a este tío Le pega un espadazo Y después está el así Sentado el trono ¡Joder! Curriéndose ¡Joder! Veo que aceptas La derrota Cómo se lo imaginaba Entonces ¿Puedes morir Junto a Seiya? ¡Amatista sellada! ¿Por qué este tío Se la pasa Quitándose la armadura? Para ser Tuple ¡Ah! ¡Ah, no! Dos veces Ah, no A que eras estúpido a pesar de ser tan inteligente Está agonizando ahí Ya agonizó Mi pregunta es, ¿y todos los cadáveres que estaban metidos en las otras amatistas? Solo se podían romper los que tenían energía vital dentro Me lo acabo de inventar No seas mal creado, Seiya, alargale Tira Tira, largo Shiryu derrotó a Almerich ¡Oh, Dios mío! ¿Y Shiryu? ¿Dónde está? ¿Por qué cuatro? Ah, porque Shiryu no se había aparecido todavía Claro ¡Shiryu! No puede dejar a su querido Shiryu ahí ¡Sí! 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 De los guerreros De los dioses guerreros perdón Corre, corre, Shiryu Corre, que si llega Pero lo atacó el dios guerrero que venció al de Maran y atacó a Saori en Japón Si nunca le podría ganar al de Maran, lo siento Es el mayor invento del anime Permíteme felicitarte Andromeda Permíteme felicitarte Pero ya tuviste la oportunidad de comprobar mi fuerza en Japón, ¿verdad? Si quieres irte, hazlo ahora Mira como cierra y abre la mano Lo siento, solo me iré cuando te derrote Fanfarronea mientras puedas Te apalizaré, bitch Fanfarronea mientras puedas Venga, Clay Ejecuta un combo de un golpe remata con un movimiento especial Pues si insistes Allá voy Ahora te toca huir ¿Quién dijo nada de huir? ¡Han luchado! ¡No! ¡No! Venga, Clay, concéntrate No tengo tiempo para esto Debo salvar a Saori Tengo que obtener el sapiro de Odin Cuando estás jugando Cuando estás jugando es bastante entorpecedor el hecho de que las tibas están hablando Pero para ser espectadores es bastante chévere porque Están hablando básicamente de la historia de la pelea Igual que en Milaniun ¡Ah! 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 ¡Basta! 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 ¿Cómo se hace el combo de necortes? No tengo ni idea Igual que los otros El poder no bastaba para llegar aquí Tiii, ti, ti Es demasiado poder Vale, vale Es demasiado poder, Play Y no he hecho ninguno de los dos No pasa nada No creo Que sea como cuando luchamos en Japón Mi cadena es incapaz de seguir así Andromeda Todavía no lo entiendes Este frío Si Mi cosmos helado envuelve todo este espacio Sube como una nevera Una refrigeradora Por eso tu cadena carece de su poder habitual Te llevo en mi cadena No 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 tío, calienta en el microondas Para pelear como una cuerda infantil Para saltar Mientras mi cosmos siga creciendo El frío será cada vez más intenso Especialmente en un espacio tan reducido Pronto no será solo tu cadena de juguete La que deje de volverse Cadena de juguete Si te hincha la cara Anda Mario Auxilio Me desmayo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si esa cosa Esto por ejemplo Se lo dirían los personajes Mentalmente O si se lo está imaginando ¿Tú que crees? Mmmmm Es curioso En situaciones pareciera que hablaran Pero en otras no Yo creo que en este caso casi se me imaginó Aunque Iki se supone que estaba Estaba inconsciente creo O solamente pero Salvaguardar la promesa El frío que llena este espacio Lo expulsa en las corrientes de aire de Andrómeda Ya podemos pelear en igualdad de condiciones Yo no me quito la camisa Porque soy un cuerpo escombro Encontro con der Pues si insistes Pues si insistes Huir bitch Tu vas a huir después de que Kiro te aparece ¿Cómo hace la 10 combo? Yo solo me hace 6 No tiene que llegar a 10 No tiene que llegar a 10 Yo necesito a aumentar Necesito por lo menos Dos tercios de barras Rayos No, al final no pude, pero bueno. ¡Tormenta nebula! Sí, Shun cambia los poderes Después que se quita la armadura en muchas partes de la historia de Sensella Tiene un poder nebular súper chulo ¡Ahí sé, sé! El otro es que yo mismo arruiné el combo Después de que lo golpeaba al final tenía que volver a correr hacia él ¡Tormenta nebula! El mismo poder que le hizo a Faudita para ganarle Lo único malo es que tu personaje de Sid no era muy interesante, la verdad En cambio, el siguiente guerrero es más interesante todavía Me parece a mí Este es el sapiro de Odín de Sid ¡Shun! ¿Shina? No te preocupes por mí, hablaremos después, vete ¡No puedo permitirlo! ¡Ah! ¡Shina! 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 ¡Shun! ¡Adiós, Shun! ¿Qué está pasando aquí? Que vino otro cabalero Has obtenido la frase de apoyo ¡No pronuncias el nombre de Fler en vano! Pues ya lo ves No pronuncias el nombre de Fler en vano ¡Sí, aquí tenemos a Boo! ¡Ah, sí! ¿Quién se da este Boo? ¡Shun se enfrentó así! Lo venció desatando todo su poder que en el pasado había decidido, señor Sin embargo, justo cuando alcanzó la victoria y el ataque de un desconocido Habría golpeado a Shun de no ser por China Sí, ella lo salva ¿Qué está pasando aquí? Parece que Marín tenía razón Mi sarseta, la estrella guardiana de Sid, tiene una estrella que vela, Alcor ¿Qué dices? ¡Muéstrate ante nosotros, Dios guerrero de Alcor! O sea que... Marín sabe de astronomía Mire por el telescopio La única que conoce mi existencia Es Lady Hilda Ni los otros dioses guerreros jamás supieron de mí Ni siquiera el propio Sid lo sospechaba Me impresionaste por lograr descubrirme, Sheena Y ahora Andrómeda El Zafiro de Odín ¡Dámelo! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Mide Blas! Primero tendrás que pasar por encima de mí ¡Uh! ¡Mujer guerrera! ¡Pelea con China! ¡Uh! Remata con un ataque de explosión Ahora te enfrentas a mí Mi poderoso puño te mandará directo al infierno ¿Cuál era el de explosión? No, no me acuerdo todavía No, no me acordamos, ¿verdad? ¡Uy! ¡Venga, paliza con China! Con otro más fácil Parece que China se te da muy bien Sí No Bien Hola China, para quienes no lo saben ¡Ustedes que le han hecho un caballero de plata! ¡Oye! ¿De dónde vas? ¡Uh! El caballero de plata de Ophiunco ¡Oh! ¡Amé! ¡A mí la cobra! ¡Oh! ¡Oh! Te dio antes de que le pegas a la ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Tienes que hacerlo para que lo siga el combo Esto no es un ataque de explosión creo pero... Lo tengo que hacer A mi no me toca a nadie ¿Es para hacer referencia a sí mismo como Shaina? Uh, guardar el trueno La bebé ¿Por qué habíamos jugado con Shaina entonces? No, es que casi no sale la historia Y aquí aparece el mejor guerrero de bronce de la historia Icky de Fénix Imposible Imposible es una fin ¿Cómo que imposible? Estaba preparado para morir Y confiar a Athena, a mi hermano Mira que paro, mira que paro Pero ahora, para mi la muerte significa otra cosa Decepcionaría a mi hermano A Seiya, a mis amigos y a Mime que me confió sus sueños Si no acaba de conocer Incluso arriesgando su propia vida No puedo permitir que eso pase Soy un caballero de Athena Mientras mi cosmos arda en mi interior Puedo soportar cualquier crisis o catástrofe Buah, inspirador Aunque solo fue una vez Intenté hacerte a un lado Perdóname Si Al principio La historia es sencilla Es patético Es patético Solo los fuertes sobreviven Incluso los hermanos Terminan divididos entre ganadores Y perdedores La clemencia no es una opción ¿Cuál fue la historia de todo? Solo podían quedarse con uno de los hijos Eran gemelos Entonces a uno de ellos lo tuvieron que dar Mi hermano pequeño ¿Y por qué no lo ayudaste cuando estaba luchando? Mientras Sida existiera No podía ser más que una sombra Pero ahora que no está Yo soy el dios guerrero de Z ¿Así que dejaste que muriera? Creo que llegó el momento De derrotarte Estaba detrás de los pilares Estaba detrás de los pilares Viendo como localizaban al hermano Venga, vamos a esta vida y morirás Mi poderoso puño Te mandará directo al infierno Ya he estado ahí, Bob Y me mandan saludos de cada rato A mi hermano He sido capaz de creer en este mundo Y luchar en combates Por eso me lo hiciste de nuevo ¿Volviste a la vida? ¿Para qué? ¿Para existir unos instantes más? Tío, este tío en serio Me está empezando desesperado ¿Tú lo cubriste? Nooo Toma tío Me gusta como correr Nada más los brazos para atrás Es inaceptable Sería ataque de explosión con como... ¿Cómo? ¿Pero qué haces? No Uy, en realidad un ataque que quería ser para ese Nooo Creo que ese era el ataque de explosión Creo que ese... No estoy seguro Donde yo vaya es asunto mío Donde yo vaya es asunto mío, bitch Esa debería haber luchado más No, 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 tranquilo Iki No teníamos que esforzarnos Ah, sí, ese El que usas cuando te cargas Cuando cargas el cosmo y le das a uno de los puños Has obtenido la frase Me gustaría creer en tus palabras Has obtenido el título uno nihilista y el... Yofiuko Sí, cuando completas misiones te dan cositas Sí, dan títulos y cosas No significa nada Menos que nada Tener... Un hermano solo crea más odio ¿O odio? Te equivocas ¿Ah, sí? Voy a contarte La historia de los hermanos venenos Sí Hace mucho tiempo Esos hermanos nacieron en una de las casas más ilustres de Asgard Del moni moni En Asgard se considera que los gemelos son un mal presagio para una estirpe ¿Ve? La familia tenía que elegir a uno de ellos El bebé elegido Disfrutó del calor del regazo de su madre Mientras que el otro menos afortunado fue abandonado a su suerte en la fría nieve de Asgard Se fue del destino Y se crió salvaje o algo así, ¿no? Sí, se crió medio salvaje Aunque los dioses me abandonaron y eligieron a Sid Juré convertirme en alguien más grande de lo que pudiera llegar a ser mi hermano Después de la patética derrota de Sid Estoy seguro que Lady Hilda Estará encantada De convertirme a mí, Bud En el dios guerrero de Zeta Soy el más fuerte de los dioses guerreros Pues acabaré con todos ustedes Eres Bud Mi nombre quedará escrito en la historia Eres un ser patético Uff En el cocobro ¿Odias a tu hermano con el que compartes lazos de sangre? ¿Y prefieres que tu nombre pase a la historia? ¿Qué consigues con eso? Dime una cosa Baja la mánica ya, anda Como si fue golpeado por la técnica de resurrección de Sol ¿Por qué lo ayudaste? Resurrección Era mi deber como dios guerrero en la sombra Eso no puede ser El único motivo Intentaste salvar a Sid Te consume un terrible odio Te lo aseguro Con doble espacio Pero te abandonaron Pero Sid No tuvo nada que ver con eso Entiendes esa verdad Mejor que nadie Silencio Estoy completamente solo en el mundo No hay nadie más que yo No hay nadie más que yo Se acabó la conversación Toma esto Y otra pelea más Otra vez Me toca a mi Venga Clay Haz los honores Me toca Y morirás Revientale la cara Bob Mi poderoso puño Te mandará directo al infierno A luchar Arde Fantastas peces que te levantes Te volveré a derritar Puño fantasma Uy Muy cerca pero bueno Si Eso Ay Ay Más tiempo a cubrirme Se están contando las historias ahí Nooo Macho bumbo Ya estoy Me da Clay Digo, no me voy a acercar por si me pega No, al contrario Levántate Tú puedes Me han apaglizado un beso, en serio Y las dos por poco, eh Las dos a punto de matarlo a ellos Que no ha riesgo mucho ¡Soy el Fénix! ¡Mortal! ¡Renasco incluso de entre las llamas del infierno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuncapa de aquí! ¡El asco de los llamas del infierno! ¡Uff! ¡Es más rápido de él! ¡Adiós, tío! ¡Se acabó todo, Bob! ¡Segundón, Bob! ¡Sombrita, Bob! ¡El poder del Fénix es glorioso! ¡Uff! ¡Tenemos cuarenta mil! ¡Es glorioso! ¡Cuarenta y mil! ¡Necesitamos todavía nueve mil para una de las... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡No! ¡Acaba con el Fénix! ¡Rápido! ¡¿Qué?! Ese tiene la uñita corta ¡Cid! ¡Seguramente tú también morirás! ¡No me importa! ¡Es como si ya estuviera muerto! ¡Ahora eres el dios guerrero de Zeta! ¡Rápido, hazlo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡¿Quieres decir que siempre lo supiste?! ¡Eras consciente de la... Y el Icky aprovecha pa' ir en hallazgo. Me gusta muy la armadura blanca. No tengo nada de qué arrepentirme. Puedo cederte el título de Dios Guerrero de Zeta a ti, sangre de mi sangre. Ahora me toca a mí salvarte. Ajá, vale, vale. No te preocupes por mí. Ataca. Hazlo, hazlo, venga. Si puedes lanzar ese ataque adelante. Si es que puedes. Ni siquiera intentaré esquivarlo. El Icky sabe de que va todo. Maldito sea. Maldito sea el mundo. ¿Y bien, Voth? No. Hermano. Sí. Sí. Ahora sí se murió. Porque odiaba a Sid con tanta fuerza este mundo. Está lleno de odio y conflictos. Incluso entre padres, hijos y hermanos. Pero antes de caer en eso, los hijos aman a sus padres y los hermanos se tienen mucho cariño. Incluso ahora añoran ese vínculo. En algún caso. Sí, bueno, sí. El mensaje es bonito, Icky. Pero a veces no se da. Tu discurso está un poco... Sí. ¿Podrás perdonarme? Lo único que puedo hacer, como tu hermano mayor, es regresarte a la tierra de nuestros ancestros donde nacimos nosotros y nuestros padres. Si tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, espero que esta vez podamos vivir en esta bella tierra sin odio ni conflictos. Seed. En el anime nunca me ha metido claro si Bud se muere también. Porque hay una escena súper extraña donde parece que se muere. Se cae a la nieve y eso. Se cae a la nieve. Sí, en realidad él se muere en la ventisca de la nieve. Sí, ¿verdad? Llevando el cadáver de su hermano al lugar donde se supone que ellos dos son originarios, sí. Tan tan tan. Se supone que él no sobrevive tampoco a la batalla. Y después de estos dos muertos, nos vamos. Sí, el videito de hoy acaba hasta aquí. Y una última. Y a la próxima entrega, que será el último de Asgard, nos enfrentaremos a los últimos tres. Sí. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado dale a like. Y si quieres ver la siguiente parte, suscríbete al canal, tenemos más cositas. ¡Eleven su cosmos, caballeros de Atenea! ¡Y luchen por el bien! ¡Adiós! ¡Sense y ya! ¡Sense y ya! ¡Adiós! ¡Sense y ya! ¡Adiós! ¡Sense y ya! ¡Sense y ya! ¡ Vegan, hewa! ¡Sense y ya! ¡Sense y ya! ¡Gracias, cariño, cecios! ¡Adiós! ¡Hey, chclose! ¡Sense y ya! ¡Han pan, ¡bá! ¡Sense y ya! ¡Sense y ya! Gracias.